Gira, 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 gira. ¡Primer asalto! ¡Cómo empieza! Aquí yo creo que todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Marina es más alta, más pesada y tiene mucho más alcance. Ella lo que tenía que hacer era mantener distancia. Usar mucho el jab, mantener distancia. Y yo soy chiquita y el estilo mexicano es muy, es muy... Gente, porfa, una cosita, una cosita, una cosita. Y nada más, porfa, la voy a ver para verla con ustedes. Porfa, sin criticar a nadie, sin juzgar nada, ¿ok? Todo en modo pacífico, todo en modo bien, ¿ok? Yo tenía que ir, yo tengo un estilo de pelea muy... Sí, como si fuera boxeadora, no, no, sí, no. Yo desde que empecé en el boxeo... No, pero pues mi estilo, y Ronnie me decía siempre que... Ronnie siempre me decía, tú tienes que encontrar tu estilo. O sea, yo no te voy a decir exactamente cómo pelear. Tú vas a encontrar tu estilo entre más clases llevemos y de ahí yo te lo voy a pulir y yo te lo voy a trabajar. Entonces, yo me daba cuenta que después de los primeros sparrings que me aventaba con Ronnie, yo no conocía otra cosa que no fuera ir para adelante. Y yo no me daba cuenta. Y cuando hacía sparring con otras chavas, me decían, oye, es que no te cansas de ir, vas adelante y adelante y adelante y no te... Pero yo lo veía como algo normal porque pues así, así, así peleé desde el principio. Entonces, Ronnie me trabajó mucho ese estilo, pues también le hice mucho estilo mexicano, que es ir para adelante y para adelante y para adelante y yo sabía que mi distancia es la corta, ¿verdad? Mi distancia es la corta porque estoy chiquita y tengo los brazos chiquitos. Entonces, yo me puse a ver peleas de boxeadores de todo el mundo. Pero hay un boxeador mexicano, un boxeador que es chaparrito, es chaparro y tiene un estilo... Es una bestia ese güey, es una bestia. Y nada más veía cómo entraba, cómo entraba y veía que lo que más usaba, tanto él como Canelo, que también lo veía mucho, lo estudiaba mucho, era la cintura. El movimiento de... Le dicen... Algo le dicen cabecé, otro le dicen cintura a todo esto. Yo me puse a estudiar mucho eso y estudiar mucho y practicarlo mucho porque yo sabía que con el estilo que yo había agarrado tenía que hacer eso. Entonces, estuve mis primeros cinco o seis sparrings recibiendo putazos a lo estúpido porque yo quería aprender a esquivar. Yo quería aprender a esquivar porque si yo quería estar en la corta, que era donde yo me sentía cómoda, tenía que aprender a esquivar porque no es suficiente poner tu guardia aquí a veces. Practicaba y practicaba y me aguanté tantos sparrings y me acuerdo mucho que producción me decía es que no, lo hiciste mal. En mis primeros sparrings lo hiciste mal. ¿Por qué te dejas pegar tanto? Y yo le decía, confía en mí. Yo sé cómo puedo aprender. O sea, yo así aprendo. Yo necesito que me den putazos, empezar a pensar de dónde van a venir los putazos para yo aprender a esquivar. Porque si nada más lo haces en teoría, si lo haces nada más con manopleo, no agarras tanta información porque no es un sparring real. Entonces yo quería que en sparring reales sentir de que, ah, aquí me tiran por acá y después de tirarme por acá, me tiran por acá. Y cuando yo tiro de derecha, me tiran de acá. Entonces aguanté muchos primeros sparrings que me estén tirando muchos putazos para yo entender cómo funcionaba la gente, cómo funcionaba la gente con la que yo peleaba y aprender a esquivar. Porque nada más así puedes aprender. Cuando a veces lo haces en manopleo, pues te puede servir. Pero hay gente que es muy buena en manopleo y que en el sparring no es tan buena. Y al contrario, hay gente que es muy mala en el manopleo, pero es muy buena en los sparrings, en las peleas. Yo sabía que tenía que aprender a hacer eso porque al estar en la corta, en corta distancia, tenía que esquivar. Por cierto, Marina tenía que mantener distancia, está más alta. Y creo que lo hizo muy bien. O sea, lo hizo muy bien. Dio una muy, muy, muy buena pelea. Y creo que en sí, de ambas fue una muy buena pelea, que es al final lo que importaba. O sea, dar un buen espectáculo para todos y ya está. Y ya está. O sea, dar un buen espectáculo para todos y ya está. O sea, dar un buen espectáculo para todos